¿Qué es la cohesión? Se las voy a decir Pero tengo tres ¿Cuál quieren que les diga? No, las tres Así no puedo Porque las tres ¿Con qué hubo? O sea, ¿cómo las puedo? Una primero Después otra Porque ¿Cómo te echan tres Al mismo tiempo? Ahí va ¿Están preparadas? Pero me va a concentrar Porque si no Así como que Uno no tiene la ¿Entiendes? El rever En la mañana Nardos y rosas Vuelven la brisa Primaveral Y en los jardines Las mariposas Vienen y pasan Vienen y van Una niñita madrugadora Va a buscar flores Para mamá Y es tan preciosa Que hasta la aurora Pierde sobre ella Gran claridad Cascada mata No, espérame No, espérame No, si me nace Espérame Espérame En la mañana Y va como dos rosas Sus dos vejillas Se ven brillar Y las persiguen Las mariposas Que los jardines Vienen y van Gracias Es más No es por su nada Pero tengo otro Coema Que es el Ya va La de la madre No me hagas Que me ponga Porque de veras No lo voy a decir Ahí les va Que público Tan exigente Rugiente pasión Ardía En el alma Del doncel Fuera de ella Nada había En el mundo Lo que a tu capricho Cuadre Dijo a su amada Lo haré Si las joyas De mi madre Me pides Te las daré Y ella Infame como hermosa Dijo en horrible Crunción Sus joyas Son poca cosa Yo quiero su corazón Y enjudo Y por el ardiendo Hasta su madre Corrió Y en punto Su pecho abriendo El corazón De arrancó Reacciona Reacciona O sea Necesito Necesito una musa ¿Me explico? Una musa Que me inspire Si no O sea Tú reaccionas Yo te hago así Tú reaccionas Y entonces Yo ya hago la reacción No te rías Le estoy dando El papel principal Y no quiere Si quieres El papel principal Haz casting ¿Ok? Ok Entonces Y en juego Y por el ardiendo Hasta su madre Corrió Y en punto Su pecho abriendo El corazón Le arrancó Ok Con un poco De equilexia Pero lo hizo bien Tan presuroso Volvía La horrible Ofrenda A llevar Que tropezando Por la vía Fue por el suelo A rodar Y brotó Un quejido Blando Del corazón Maternal Era quejido Señito No risa Al ingrato Preguntando Hijo ¿Te has hecho Algún mal? Gracias No No No, no No se vayan Quédense aquí Los comediantes Porque se la van a pasar Muy bien Yo me los voy a estar Esperando allá afuera Cuidándole a las naves Bueno Los coches Las naves de afuera Porque las de adentro Pues cada quien Se hace responsable ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Qué difícil es mantener Una relación en estos días Yo hace poquito Anduve con una mujer Mucho mayor que yo Un día le dije Oye, ¿por qué no te comportas De acuerdo a tu edad? Y que se muere Muy difícil Mantener una relación En estos días Desde el primer momento Que te tienes que comprar Un preservativo Para hacer el amor Y hay unos preservativos Hay unos fosforescentes Son padrísimos Porque te los pones Apagas la luz Y le dices a tu vieja A ver vieja ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero hay cuates Quienes así los localizan Si hice una encuesta Con mujeres Que tenían más de 15 años De casadas Se les preguntó Para ellas ¿Qué era el sexo? Ellas contestaron Que era como ir al banco Capital muy pequeño Depósitos de vez en cuando Y retiros así de rápido Y eso es lo que les molesta ¿A poco no, muchachas? Ahí está ¿Cuántos eyaculadores precoces Nos acompañan esta noche? O sea, en buena onda Digo Levanten la mano Sean sinceros, por favor A ver ¿Alguno? No La estás levantando Porque así empieza la eyaculación ¿Lo levanto? No la levanto No la levanto Muy difícil mantener una relación En estos días Pero lo peor de todo Lo peor de todo No hay nada peor como una suegra Y miren que yo he tenido Todo tipo de animales en la casa La verdad Lo malo con mi suegra Es que está gorda la mujer Pero gordísima ¿Qué tan gorda no estará? El otro día se hizo la prueba Del colesterol Le salió tocino Hace como dos meses Fuimos a Africa Artsafari Mi mujer Mi hijo Mi suegra y yo Y es muy padre este lugar Porque andan todos los animales sueltos Pero de repente Se nos dejó venir una estampida de animales Una cosa espantosa Un animal se me pega al vidrio Así Yo me asusté muchísimo Hasta que mi mujer me dijo Ay no te has desgraciado Deja que mi mamá te tuvo al coche Es que ya suelta y encuerada Si se ve salvaje la vieja De veras Es más Los animales se subieron al coche Dale güey Vámonos Vámonos El otro tiene unas No usa brasier Usa maca La condenada El otro día me dice mi suegra Voy a la estética Voy a hacerme permanente Esporádica no la aguanto Que se haga una base Pero de cemento Condenada vieja Yo todavía en buena onda Le regalé una silla Lo malo es que mi vieja No me deja conectarla 220 trifásica Con uno tiene Con uno Pero yo creo que se va a crear Vivir con nosotros Y está en su derecho Es su casa ¿No? Digo ¿Para qué le muerda? Una de las grandes maravillas De la vida Es tener un hijo Yo acabo de pasar por esa experiencia Es padrísimo Es maravilloso Y las formas de tener un hijo Por ejemplo Hay el parto acuático Que es una maravilla El parto acuático Porque es menos traumático Para el niño Para quien es muy traumático Es para la gente Que está en la alberca ¿No? ¿Qué pasó señor? En Huastepec señora ¿Qué pasó? ¿Viene bajando usted El tobogán señora? ¿Qué pasó? Cuando nació mi hija Fue maravilloso Porque estaba ahí en el hospital Llega mi compadre Le digo Véngase compadre Vamos a los cuneros Y ahí están ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice mi compadre Pues ni le hace caso No, yo le digo a la enfermera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De quién son esas cositas? ¿De quién son esas cositas? Muy accesible la enfermera De veras Fue padre tener un hijo Se lo recomiendo La verdad Y desde que llego a la casa Me dice ¿Qué crees? Veo que Ya estoy embarazada Y en ese momento Yo me sentí un hombre fértil Y te cambia la vida Cuando eres un hombre fértil Porque sales a la calle Con tu cara de hombre fértil Así Ves a la chava Y dices ¿Qué pasó? Soy fértil Si te ofrece tener un hijo Lo que quieras Y siempre te han dicho Que un hijo Es la luz de un hogar Y es cierto No la vuelves a apagar En toda la noche ¿Verdad? ¿Cómo llora el escuincle? Qué bruto Y entender cosas Que van sucediendo En un embarazo Por ejemplo Que de un pecho salga leche Es un bello milagro Pero para uno Es difícil entenderlo Para ti Era un centro de diversión De repente Se convierte En una tienda Autoservicio Y a mí cuando me toca Pero lo peor de todo Lo peor de todo Son las amigas De tu mujer Porque llegan a la casa Con las observaciones Más Taradas Y a mí ¡Ay, ya nació! No, es un simulacro Muchas gracias Buenas noches ¡Ponlo, Ortín! ¡No me dejas! ¡Jorge! ¡Qué gusto verte! ¡Qué carita, hombre! Oye, no viste al gurú ¿Qué pasó ahorita? Sí, creo que era el mosh ¿Cuánto hace que no nos vemos? No, no, no es lo que yo digo ¿Cuánto hace que no nos vemos? Uy, pues no sé Por lo menos unos 10 años No la muelas tú, ¿eh? ¿Por qué? Puras tarjetas me mandan Pues sí, soy tu amigo Y eso que andabas cerca de aquí ¿Cuál cerca de aquí? Pues no me dijiste Que andabas aquí en Uruapan ¿En Europa? ¿Qué? ¿No viste las postales? ¿No viste el timbre? Sí, pero como no sonaba Anduve a dar la vuelta al mundo Anduve conociendo mujeres maravillosas ¿Qué mujeres hay en el planeta? Conocí tantas mujeres Que hice una cronología geográfica de la mujer No, ¿cómo está eso? Claro, la mujer hay que conocerla por la edad ¿En serio? Y compararla con ciudades del mundo ¿Cómo está eso? Sí, con ciudades, con continentes Mira, por ejemplo De los 5 a los 15 años Una mujer es como las Islas Revillagigedo Completamente virgen De los 16 a los 20 Una mujer es como África Medio virgen, medio explorada Pero medio salvaje Sí, 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 sí De luego de los 21 a los 28 Es como Asia Profunda y misteriosa De los 29 a los 35 Es como Europa Algo destruida Pero muy interesante Luego de los 36 a los 45 Una mujer es como México A todo recibe con los brazos abiertos Y luego De los 46 a los 55 Es como Chechenia ¿Cómo? Bombardeada Pero sigue siendo interesante Pero de los 56 a los 65 Ya es como Chechenia ¿Y eso? Todos han oído hablar de ella Pero nadie la conoce ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Conocer todos esos lugares Yo no puedo ¿Y tú por qué no viajas? ¿Por qué no viajas por el mundo? ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos? ¿Cómo? Se ve que te va muy bien No, no, no ¿Cómo? Te veo muy elegante Las apariencias engañan Las apariencias engañan Sí, sí Yo la verdad es que todo el año pasado Me fue muy mal Y en esta no hago nada Pero no te lo puedo creer Si vienes muy elegante Mira, Jorge Por favor En este mundo traidor Nada es verdad Ni es mentira Todo es según el color Del cristal con que se mira No vamos a ir al cine hoy Ni nada O sea, nos juntamos Y tú me empiezas a hablar De tus pobrezas Pero te veo bien rico Mira nada más Este abrigazo que traes Este abrigazo que traes Es lo único rescatable que tengo ¿Eso cuesta mucho dinero? No, es que lo heredé De un tío mío que falleció Ah, se murió tu tío No lo puedo creer Pero bueno Pero el sombrero es italiano, ¿no? ¿El sombrero italiano? No es italiano Recuerda que las apariencias engañan Me lo encontré en un basurero Mira cómo estaba Mira nada más Oye, bueno Pero la bufanda que traes Es de seda china ¿La bufanda? Claro No, hombre Las apariencias engañan Es un fondo de mi hermana ¿Un fondo de tu hermana? Bueno, bueno, bueno Pero lo que sí no me puedes negar Es que la corbata Esa corbata se ve que es inglesa ¿Corbata? Claro, inglesa ¿Qué? ¿Lana australiana? Claro No, hombre Pero se ve No, hombre Es una calceta de la América Bueno, pero lo que no me puedes negar Que es fino Es la camisa Óyeme ¿Qué cuello tan elegante Y tan original? ¿El cuello? Sí Hombre, por favor ¿Qué? Las apariencias se engañan ¿Ah, sí? Te voy a enseñar lo que es Para que no digas Mira Es un brasier de mi cuñada Mira nomás Bueno, bueno, bueno Vaya Sofía Loren Pero lo que sí Se le ve Se le ve Que la camisa Pues es como de seda ¿No? ¿De seda la camisa? Es italiana Por favor, hombre Es un calzón de mi abuela Mira nomás Oye, qué abuelota tienes Que comía puro ayocote No, no, no No me estás cotorreando No, de veras No, tienes que traer una camisa muy buena No, no, no Si traes puños Tienes que traer camisa No, no ¿Los puños? Claro Los puños son de cartón, mano Ajá Mira Recuerda Las apariencias engañan Qué barbaridad Con ese momento Debes pensar Que yo traigo un pantalón Pues con corte moderno A la medida Muy bien planchado Sí Las apariencias engañan ¿Por qué? Mira mis pantalones ¡Ay, ay! Mira, hasta se levantaron Qué bueno, Polo Pero Está bien, está bien Ya entendí Pero lo que no se puede negar Es que tú sigues siendo mi amigo No, eso sí Siempre has sido un caballero Eso sí Siempre has sido un hombre de palabra Sí, señor Porque siempre has sido un buen hombre Porque ya seguí yo trabajando allí En la esquina, ¿no? Y de repente se para un carro Una chava Ya ven cómo son las mujeres Las mujeres tienen sus etapas Como también las tenemos los hombres ¿No? Las etapas de los hombres Es de los 20 a los 40 Poder sexual De los 40 a los 60 Poder económico Y de los 60 para adelante Poder orinar Y las etapas de las mujeres son La primera etapa es cuando dicen ¡Ay, me duele! La segunda etapa es cuando dicen ¡Ay, qué rico! Y la tercera etapa es cuando dicen ¡Ay, qué pintar el techo! Bueno Que se paga el carro ese Una limusín No, carrazo Que baja el vidrio automático Y una señora que me hace Dice yo Sí, venga Pues le impresioné Me vio y dijo No, pues este es pollo Súbete muñeco Bueno, no me dijo muñeco Nomás me dijo Súbete Ya me subí ¡Qué caro! Traía teléfono Radio Televisión Traía de esa sidra Harto espumosa Entonces me sirvió una sida Ya le quise yo atacar Pero traía un perro aquí Y el condenado perro Se me quedaba viendo Ni parpadeaba el desgraciado Le dije No, pues si la abrazo Me muere Le digo Oiga ¿Qué hiciste el perro? Dice No es perro Es zorro Dice No, pues peor No traigo espada Total Vamos en la limusina Y le digo Bueno, ¿qué onda? ¿A dónde creen que me llevo? A Condado de Sayavedra Para allá Por atrás de satélite No, qué bonito lugar Yo creí que era Estados Unidos Ahí Qué bonito No, precioso el lugar Que llegamos a una casota Así entrando Luego, luego Un comedor Parecía pista De patinar la mesa Larga Dice Bueno, por lo menos Vamos a cenar ¿No? Me senté Y que llega la señora Y me dice Sígueme ¿A dónde creen que me llevo? A la recámara Luego, luego Entrando Que veo la cama Y que me aviento Y sopas Que reboto hasta el techo Yo era cama de agua Entonces ya me acosté Y Porque la cama de agua Ayuda un resto Nomás pone uno A la chava Le da vuelo a la cama Y uno quietecito Pues ya estaba yo ahí En la cama de agua Todo Que llega la señora Se para en la puerta Y me dice Sígueme ¿A dónde creen que me llevo? A un lugar que era lleno de libros Por todos lados Lleno de libros Y allá al fondo Y allá al fondo del cuarto Un niño escribiendo En un escritorio Ahí sentado Me dice Sígueme Vamos con el niño Ya me va a presentar Mira a tu nuevo papá Pues ya llegamos con el niño Y le dice Mira hijo Si no estudias Te vas a quedar Como este buey Y para continuar Con la diversión En su programa favorito Humores los comediantes Aquí está la presencia Del comediante urbano Jaime Rubiel Hola La diezana Es gente Me va a contar La triste historia Del ranchero Este es un ranchero Del rancho Este era un norteño Del norte ¿Qué? Los de Oaxaca Son norteños De Guatemala ¿Sí o no? Estaba un norteño En el norte Y ya andaba Medio chachalaco Un viejito norteño Y ahí llega a su casa Y dice Es tan bea Tan bea Tan bea Ábreme Viviana Soy el diablo Ni tan alta En las trancas Y la Viviana Imagínese Pobrecita viejita Ahí a las cuatro De la mañana ¿Qué te pasa Cruz? A su lado Soy el diablo Ay acuástate Cruz Y la otra vez Si me vienes borracho Hágase un lado Le digo Soy el diablo Vengo de que fui ahí Con los de los comediantes Estaba platicando Con los escritores Y me enseñaron Una nueva posición sexual Hay uno Que otro gotito ahí Que Pero también sabe eso Me dijo que Una posición muy buena Para que revivamos Aquellos años En que éramos jóvenes Y felices Ay Cruz Ya estás loco Ándele Vamos a hacer el amor Le voy a enseñar A hacer el amor Con esa posición Para que sepa usted Disfrutar Lo que nunca había disfrutado Ay Ándele hombre fregado Caramba Ay Cruz Todo lo que le dices Lo termina cenado Se ha fregado No me había fijado Órale Bueno que hago Primero Quítese la ropa Ay Cruz Vamos a hacer el amor Quítese la ropa Ay Cruz Hasta me gusta más la navidad Pasa más seguido Ay Me acaso Ay bueno Cruz Ándele Póngase su traje de eva Aunque esté arrugado Ahorita se lo voy a planchar Ay Cruz Estás loc Que muérale Pues ni modo Pobrecita Y Don Cruz Es tan bea Tan bea Tan bea Ya está Sin ropa La pobre hijita Acostada en la cama Y Don Cruz Te viño de la garza Saca los cajones De la cómoda Así que los pone Como en la escalera Y se sube Y la bacha salaco Y arriba empieza A quitarse la ropa Él Gózame Ni tan alta Las trancas ¿A poco no parezco El Alev Si sayala Y el señor Ayala No si te pareces Y empieza el viejillo Se quita todo Y todo Nomás se quedó Con las botas Porque dice Norteño Norteño Es tan bea Tan bea Tan bea Y ahí está el señor ¿Qué vas a hacer Cruz? Abusada Vas a disfrutar Como nunca has disfrutado Cuente hasta tres No Cruz Cuente hasta tres Me vas a matar Ni tan alta la tranca Ni tan largo el brinco Cruz si quiere Dejame quitar el cactus Y el nopal Luego va a estar Expulgando Que me cuentes a tres Le digo Ahora pues Uno Dos Tres ¡Sop! Cayó exactamente Milimétricamente Increíblemente A tres metros del buró De aquellos golpes Que todos los varones Todos los hombres Nos hemos caído alguna vez Esos golpes secos Que te das Que se te va el aire Se siente ¿Cómo se siente? Nomás se oye así Por dentro Se oye por dentro Y ni para atrás Ni para adelante O sea Ni sale Ni entra El aire Te quedas como Trabado Y poco a poco El viejillo Ay 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 Mi Ana Mi 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 Ana Mi Ana Dice la viejita Se asoma Mejor hay que intentar otra En esa nomás gozas tú Señorita 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 Por favor Síteme al licenciado Gertrudis Tenía el nombre de mujer Licenciado Para el viernes Por favor Dijo ¿Cómo no? Dígame usted ¿Viernes escribe con B chica O con B grande? Sítelo Para el lunes Y en el cine En el cine Llega un tío Al cine Ahí Ya ve cómo está Se metió Yo estaba un tipo Sentado en la butaca Con los pies en la butaca De adelante Las manos en la butaca De atrás Se echaba así Llegó el acomodador Con una lamparita Se le echó la cara Dijo Estáis cómodos Estáis cómodos Por eso se acaban los cines Por gente como tú Mira qué cómodo estás Dijo Cómo desgraciado Llamo a una ambulancia Que me aventaron de balcón